Bomberos El Linares contará a partir de los primeros días de octubre con una unidad de combate a incendios forestales. Estará a cargo de la tercera compañía instalada en el cuartel central de la Alameda Valentín Netelier. Básicamente podemos trabajar en dos ámbitos, en un carro semiurbano forestal, es decir, podemos trabajar en incendios estructurales, tanto así como en pastizales. Un carro que tiene una autonomía de 3.000 litros, cuenta con un monitor que desaloja 2.000 litros por minuto. Cabina basculante, tiene un sinfín de características específicas que lo hacen un carro pero especial y espectacular para la zona. El carro formará parte de la nueva unidad o brigada forestal y es parte de una inversión de 400 millones de pesos del gobierno regional para dotar a dos cuerpos y bomberos El Maule con estos móviles.